Yo siempre sé que es el más mejor, porque no será como tú, no la encuentro. Tú eres para mí en este mundo, una mujer que yo más quiero. Y ahora tú eres para mí en este mundo, una mujer que yo más quiero. Y ahora tú eres para mí en este mundo. Y ahora tú eres para mí en este mundo, una mujer que yo más quiero. Te quiero mucho, mucho vida mía, voy a quererte más todavía. Y ahora tú eres para mí en este mundo, una mujer que yo más quiero. Y ahora tú eres para mí en este mundo, una mujer que yo más quiero. Y ahora tú eres para mí en este mundo, una mujer que yo más quiero. Y ahora tú eres para mí en este mundo, una mujer que yo más quiero. Y ahora tú eres para mí en este mundo, una mujer que yo más quiero. Y ahora tú eres para mí en este mundo, una mujer que yo más quiero. Y ahora tú eres para mí en este mundo, una mujer que yo más quiero. ¡Suscríbete al canal!